Mientras tanto, en el gobierno de Oregón... ¿Javier? 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 ¿Qué pasa? ¿No me estabas escuchando? Sí, claro. ¿Y por qué no contestabas? No lo sé. ¿Puedes contestarme cuando te hablo? Ah, vale. ¡Javier! ¿Qué? ¡No grites! ¿Qué? ¡Que no grites! ¡Ven aquí ahora mismo! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestas al telefonillo cuando te estoy hablando? Ay, perdona, papá. No me llames, papá. Soy Javier, el señor presidente, ¿recuerdas? Bien, ¿a qué hora tengo la reunión con los de la ciudad del transporte? Ni idea. Pues búscalo en la agenda, que tiene que estar ahí, coño, venga. Ah, vale. ¡A las cinco y media! ¿A las cinco y media? Pero si a las seis tengo la reunión con los del partido. ¿Eh? ¡Que a las seis tengo la reunión con los del partido! ¿El qué? Que a las seis tengo la reunión con los del partido. Vale. ¿Pero qué haces ahí? No sé. ¡Venga! Seguir trabajando, coño. Entonces, si a las seis tengo la reunión con los del partido, voy a llegar un poco tarde. Lo mejor será que les llame, avisen y así puedo acudir a la reunión. Sí, Javier. ¡Javier! Dios mío, madre mía, cómo está la cosa. ¿Papá? ¿Ahora? Sí, Javier. Oye, dile a los del partido que voy a llegar un poco tarde porque tengo los de la ciudad del transporte. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Hay dos tíos aquí! ¡Hay dos tíos aquí! ¿Cómo que hay dos tíos ahí? ¡Oye, Javier! ¡Aguanta! ¡Defiéndete! ¡Javier, ¿qué les hacéis a mí? ¡Qué les hacéis a mí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Javier, esto es lo que hay que encontrar! ¿Los conoceis? Sí, suéltalos. Claro que los conozco. Son Noribia Monti. ¡Que me sueltes, coño! Oye... Disculpadle, disculpadle. Sentaos. Sentaos, amigos. Venga, tenemos que hablar. Sentaos. ¿Tú qué haces ahí sentado? Les decía a ellos, no a ti. Ah. Bien. Bueno, a ver cómo os lo explico. ¿Qué haces ahí de pie? Me has dicho que no me siente. Pues eso. Que te vayas de aquí. Ah. ¿Dónde? Pues allá tu mesica. Venga, venga, venga. Ah, perdón. Tienes que hacer cosas, seguro. ¿Este quién es? Es mi secretario. Es un secretario nuevo que han traído porque Antonia está mala. La cosa es que tengo un problema bastante gordo. Y os lo quería... Un momento, por favor, un momento. Perdona, ¿a quién le hablas? A ti, papá. No, yo no soy papá. Soy Javier. No, Javier soy yo. Pues yo también soy Javier. ¿Qué quieres? Ah, ahí va, se me olvidó. Pues no sería importante. Madre mía. Bien, a ver, por dónde íbamos a ir. Javier. Un momento. Sí, dime. Sí, dime. Que ya me acuerdo. Pues dime. Que me voy a dar una vuelta por ahí. Estupendo. La cosa es que necesito que me hagáis un favor bastante... Papá. ¿Qué? ¿A quién estás hablando? ¿Cómo que, papá? No soy yo... Javier, el presidente. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Eso es. Bien. ¿Qué quieres? Eh, que si me puedes dar un poco de dinero. ¿Para qué? Es que me voy a ir a tomar algo. ¿Cómo? Vale. Te lo doy, pero vete ya, eh. Sí. ¿Llevas las llaves de casa? Sí. Pues vete. Y no bebas. Gracias. Te quiero. Yo también te quiero. Lo que hay que hacer por los secretarios. Yo a mi secretario no lo trato así. Bueno, yo sí los trato así. Yo los trato como si fueran mis propios hijos, eh. Hay que tratarlos así. Y por eso mismo es por lo que os he convocado. Porque necesito que cuando Antonia vuelva, ya se recupere, a este muchacho que se quedará sin nada, le deis un trabajo. ¿A ese? Pero si me agarró del cuello. Y a mí me ha metido un guantazo en toda la cara. ¿Qué va a cambiar? Que es un chaval que está empezando, por favor. Necesito que le deis un trabajo. ¡Dale un trabajo a este niño! ¡Dale un trabajo, por favor! A ver, pero por favor, Lanban. ¿Qué tienes tú con este secretario? Es que este secretario es... Este secretario es mi... Es mi... Javier, ¿dónde está la playa, macho? ¿Qué playa? Pues la Playa de la Concha, que no la encuentro. Un momento, un momento. La Playa de la Concha no está en San Sebastián. Sí. ¿Pero esto no es San Sebastián? No. Esto es Zaragoza. ¿Zaragoza? Sí. Pero vamos a ver. ¿Tú no eres Javier que tienes un grupo de rock and roll? Yo soy Javier, pero no tengo ningún grupo de rock and roll. Pues si mi madre me dijo que tenías un grupo de rock and roll muy famoso en los ochenta. Y tenías un amigo enano. Eh... ¿Cómo? Sí. Y tenías una canción muy famosa que era... Viaje con nosotros y quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. Un momento, un momento. ¿Tú te refieres a Javier Gurruchaga? Eso. ¿Tú no eres Javier Gurruchaga? No, no. Yo soy Javier Lambán. Entonces tú no eres mi padre. ¿Cómo? Mi padre es Javier Gurruchaga. Mi madre con quien salió esa noche fue con Javier Gurruchaga, no contigo. Es verdad. Esa noche Aurora me dio calabazas. Joder. ¿Y ahora cómo voy a conocer a mi padre? ¿Cómo voy a ir a San Sebastián? No te preocupes. Yo te llevo a San Sebastián. Gracias. De nada, hijo mío. Que no me llames hijo, que no soy tu hijo. Perdona, perdona, que es la costumbre. Oye, que al final lo del trabajo del chico este de lo que os he dicho no es necesario. No le hagáis caso. Que vuela del nido. Se va a San Sebastián. Venga, venga. Vámonos ya de aquí. Oye, ¿así vas a ir a San Sebastián? Ahí hace mucho frío. Tendrás que ponerte algo, hijo mío. Que no me llames hijo. Perdona, que es la costumbre, como te estoy diciendo. Sabes que han abierto un acuario, te voy a comprar una entrada y unas palomitas así de grandes, hijo mío. Que no me llames hijo. Que sí, para que se las eches a los tiburones las palomitas que están muy buenas, hijo mío. Que no me llames hijo.